hola masters este es un nuevo video hace algunos dias compre un nuevo limpia puntas para cautin que es este que estan viendo dice esponja pastilla para limpieza de puntas de cautin esta es una como pastilla en seco la verdad ha dado un buen resultado quiero compartirles la información aqui podemos observar que la punta del soldador ya se encuentra un poco ennegrecida entonces es momento de limpiarla solamente hay que pasarla por la pastilla vean como desprende el humo no se si sea toxico o no según esto es una pastilla ecológica y aqui podemos observar el nuevo resultado bueno esto es todo un saludo y nos vemos